Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Lunes de la tercera semana de Coresma Del Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 28 al 30 Vino Jesús a Nazaret y dijo al pueblo en la sinagoga Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra Les aseguro que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías Cuando estuvo cerrado el cielo tres años y tres meses Y hubo una gran hambre en todo el país Sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías Más que a una viuda de Zarepta en el territorio de Sidón Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo Sin embargo ninguno de ellos fue curado sino en Amam el Sirio Al oír esto todos en la sinagoga se pusieron furiosos Y levantándose lo echaron fuera del pueblo Hasta un barranco del monte En donde se alzaba a su pueblo Con intención de despeñarlo Pero Jesús se abrió paso entre ellos Y se alejó Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús después de hacer la lectura del profeta Isaías Donde Jesús presenta su programa en la sinagoga de su pueblo Nazaret Achaca a los fariseos que no han sabido captar los signos de los tiempos Acusa de falta de fe a sus compatriotas Les echa en cara que no creen en su palabra Y aduce dos casos relatados en el Antiguo Testamento En que los paganos extranjeros Aceptan la palabra de un profeta Porque están más disponibles Entre estos dos casos El del Sirio Namam Leído hoy en la primera lectura Lo que Cristo afirma Y que subleva a la gente de Nazaret Es que la gracia y la salvación No se ata a ellos La generosidad de Dios es libre Se ofrece a todos Y será quien las acoge con fe sencilla Fiéndose de la palabra del Señor Y de sus enviados La viuda de Zarepta Y el general Naamán El Sirio Ambos paganos Fueron favorecidos Por los milagros de Elías Y de Eliseo Ellos si supieron reconocer La actuación de Dios Jesús anuncia así Que la salvación es universal Y son precisamente Unos no judíos Los que saben reaccionar bien Y se convierten a Dios Mientras que el pueblo elegido Le hace oídos sordos No le gusta nada A sus oyentes Lo que les dijo Jesús Por eso lo empujaron Fuera del pueblo Con la intención De despeñarlo Por el barranco Esta primera humilidad En su pueblo Se había empezado Con admiración Y aplausos Y acaba casi en tragedia Ya se vislumbra El final del camino La muerte en la cruz La palabra de Cristo Que echó en cara A sus conciudadanos Fue su falta de fe Y su mezquindad Nos pregunta a nosotros Nos fiamos en verdad de Él Damos crédito a su palabra Tenemos en cuenta su palabra A la hora de juzgar Planear y obrar Tenemos una visión universal Del Dios Salvador Y de su acción Y de su gracia O la empequeñecemos Con nuestros particularismos Mezquinos Es mezquindad Creer que Dios No se da A los que no son Como nosotros O los que viven La fe de otro modo A los que Fieles a su conciencia Prescinden de cosas Que nosotros no prescindimos Porque nuestra conciencia No los exige Es mezquindad Negar que el amor de Dios Sea universal Y no exclusivo a nadie Quien excluye a alguien De Dios Quien niega su amor A alguien No está en Dios Ni Dios está en Él Si no amamos realmente A todos los hombres No encarnamos el amor de Dios Quien excluye de su amor A un solo hombre Ya no ama Con el amor de Dios Los cristianos Debemos superar Los particularismos Segregaciones Y exclusiones Que no caben En el amor universal De nuestro Dios El mundo de hoy Está lleno De desconfianza Recelos Envidias Enfrentamientos Odios Y muertes ¿Cómo estamos nosotros? ¿Se está notando Que hacemos camino Con Jesús Hacia la novedad De la Pascua? ¿O también Podría Jesús Quejarse de nosotros Acusándonos De que Otras personas Mucho menos dotadas De conocimientos religiosos Como el general pagano O la viuda pobre Están respondiendo A Dios mejor Que a nosotros En sus vidas? Si no salimos De la Eucaristía Queriendo a todos Los hombres Es que no hemos Entendido a Cristo Que el Señor Los bendiga La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos A seguir creciendo Suscríbete A este canal de YouTube Activa la campana De notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo Con todos tus seres Queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones Así que